El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, dio a conocer los resultados de las encuestas que se realizaron en la entidad para medir la aceptación de los seis aspirantes a la precandidatura del PRD a la gubernatura, quedando en primer lugar Gerardo Gaudiano Rovirosa. Con esto, el actual alcalde de Centro se convierte en el precandidato a la gubernatura del PRD. De los resultados que hemos conocido hace unos minutos, quien está mejor posicionado para ser nuestro banderado al gobierno del Estado de Tabasco es nuestro compañero Gerardo Gaudiano. Por tanto, vamos nosotros desde la dirigencia nacional a respetar la decisión de los compañeros, a respetar la decisión también de nuestro comité estatal y desde ahora vamos a cerrar filas para ganar la entidad en el 2018 con Gerardo Gaudiano. Hay un reconocimiento en la figura de Gerardo Gaudiano, incluso hubo quienes hicieron paralelamente algún ejercicio de medición y en el comentario pues es que también había coincidencia en el mejor posicionamiento de Gerardo Gaudiano. ¿Entonces van a llegar bien unidos al 2018? Vamos a llegar unidos como PRD, así lo hemos hecho a nivel nacional, así lo haremos en cada una de las entidades federativas. Nuestro compromiso es justo convocar a la unidad del PRD para llevar a la victoria a Gerardo Gaudiano. Precisó que Jaime Mieriterán, David Gustavo Rodríguez Rosario, Fernando Mayans Canabal, Juan Manuel Fósil y José Antonio de la Vega Asmitia se comprometieron a continuar trabajando en unidad por el PRD. Ellos ratifican su compromiso con el PRD y estamos en ese proceso de unidad. Ellos mismos han reconocido el ejercicio y en ese sentido vamos a trabajar por la unidad del partido. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias por ver el video.